La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por considerar que se configuró una persecución al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Según la decisión, se habrían evidenciado más de 10 violaciones a derechos fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada. La CIDH hace alusión a los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento y amenaza de los que fueron víctimas defensores de derechos humanos del colectivo de abogados. Fueron 20 años en donde se demostró la persecución sistemática de los organismos de seguridad del Estado. En la sentencia, el tribunal ordenó que se investigue con el fin de sancionar a los responsables e incluso de hacer cambios normativos. Es cambios a la ley de inteligencia y contrainteligencia. Esto es muy importante, sobre todo porque actualmente no podemos tener acceso a archivos de inteligencia. Igualmente, el Estado deberá ofrecer disculpas públicas y también deberá crearse un día para conmemorar a los defensores de derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.